tenemos cinco tatuas como seres humanos cinco elementos tierra agua fuego aire y éter hay una meditación que nos ayuda a armonizar estos elementos y dice que esta misma meditación nos permiten mantener a los enemigos fuera mantenernos positivos y eliminar la negatividad de nuestra vida vamos a hacer una serie de habitación online desde el 31 de agosto hasta el 6 de septiembre a partir de las 6 de la mañana hasta las seis y media donde puedes registrar www.gaborjulia.com